¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya genial, que todo vaya fenomenal. Aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en una nueva partida con Kratos, al God of War, al God of War, como lo queréis llamar, al Go 1, que recordáis que paseamos por un templo de Poseidón. No, realmente estamos en el templo de Pandora, pero había un riconcito para Poseidón, para Anfititre, pudimos gozar de la compañía de algunas Nereidas. Y si os parece bien, vamos a continuar la partida, porque nos habíamos quedado donde el inicio, donde el principio, donde estaba el rodillo, y yo espero que no nos vuelvan a matar. Vale, vamos bien por aquí, porque han salido como merecís. Vas bien si salen enemigos. ¡Oye! Que estoy intentando hacer la pluma de Prometeo esta y no va, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí. Ah, está... Chicos, está perfecto, porque me encantan los comentarios que me hacéis. Lo bien que os portáis conmigo, lo bien que me tratáis. La verdad que da gusto leer, porque lamentablemente, ojalá, poder contestar a todos, pero a veces por cuestión de tiempo, me es imposible, tengo que coger un día a la semana para responder con todo lo que me preguntáis, porque es increíble. Y si veis que no tenéis respuesta, insistís sin miedo, insistís sin miedo. Intentaré hacer también vídeos con vuestras... Con vuestras dudas, con vuestras consultas. Pero da gusto leer los comentarios tanto de YouTube como de Instagram, es una pasada. A ver. ¡Oy, oy, 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 oy! Venga, ya. Espérate, aquí no había una palanca o algo. No, no es por aquí. Tengo que buscar... Tengo que buscar la puerta donde están las musas. Pero no es por aquí. No es por aquí. Porque tendría que haber una palanquita o algo así. Que era por donde salía la caja, pero no tengo ni idea. Ah, mira, está aquí. Vale, esto no es. Está aquí, está aquí la manivela. A ver. Vale. Sí, están las cariátides. Podría ser porque además muchas representaciones pueden dar lugar a confusiones. Por ejemplo, no es esta. Muchas gracias a todos por los follows. A ver. Por ejemplo, el otro día veíamos la figura de una mujer que podría ser Hera, que a pesar de que Estia no tenga muchas representaciones, podría ser Estia. Persephone. De todas maneras, hay un libro que os recomiendo que se llama Cómo identificar las figuras de la mitología griega. Es un libro sencillito en el que te hace un esquema con los atributos de los dioses. Y creo que estoy gritando un poco, pero es cuestión de que estoy escuchando el juego muy alto y por tanto yo grito. Pido disculpas. Oye, para mí que esto está bugueado, ¿eh? Tenemos que repetir. Que me la pasé. Claro, me puse a hablar de una cosa y otra. Lamentable. Esta no es. Esta no es. Mejor así. A ver. Por aquí habíamos venido. Esta no es. A ver. Os voy a hacer una cosa. Ahora mismo estamos a principios de noviembre. He visto que la gente ha terminado de disfrutar de Halloween y ahora ya se mete lleno en Navidad. A ver, vamos a ser sinceros. Navidad es a mediados de diciembre. Ponerse ahora con la decoración y demás, cuando llegues a mediados de diciembre ya está hasta aburrido. A ver, que uno no se aburre de la Navidad, pero ya me entendéis. Queremos usar las llaves de las musas. Ahí están. Qué hermosas. Qué guapas. Ostras. Vale, 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 vale. Esto es una puerta secreta. Ay, Dios mío. Soy como Indiana Jones ahora mismo. Soy como Indiana Jones. A ver, esto qué es. Aunque los dioses ocultaron la caja de Pandora, no carecen de compasión. Usa las arenas mágicas, obsequio de los olímpicos, para aumentar las posibilidades de alcanzar tu objetivo. Pazos verdes tercero. Arquitecto jefe y leal súbdito de los dioses. Para aquí tenemos una representación de Zeus. Y aquí tenemos... Ostras. Zeus te concede el don de la magia. No está mal. No está mal. El don de la vida, me imagino. Hola, hola. Te concede el don de la salud. Ostras, vamos a tope de vida, eh. Y... Espérate, que aquí salió algo. Hola. Aquí hay algo, eh. Hola, hola. A ver. Ah, vale. Ostras. ¡Me está muertando! Zeus te concede el don de la experiencia. Que tus talentos supere los límites de cualquier mortal o bestia. Es interesante. Porque Zeus nos acaba de dar todo como... Dios del orden. Dios del equilibrio. Dios de la justicia. Pero aquí... Esto nos lo podría haber dado Asclepio. O Apolo. Asclepio era el... El dios de la medicina. Y aquí podríamos tener a Écate. Que la figura de Écate... La verdad que es muy, muy curiosa. Como os enseñé en el short... La gente tiene una imagen de Écate... Enlazada a la magia, a la luna, a la noche, a la oscuridad... Los famosos perros de Écate que aullan... Cuando se viene la muerte y demás... Y realmente Écate... En un principio no tenía ese alma oscura. Pero que Écate mola. Vale, ahora cogemos todos estos orbes... Ostras, tenemos 5.000. Vale, me voy a subir las espadas del caos... Pero no voy a terminarla... Pero oye... Le metemos ahí un subidón que flipas, eh. Estupendo. Atrás... Vale, continuamos. Vamos a guardar partida. Guardamos. Bien, estamos en el templo... De acuerdo. ¿Y ahora qué tengo que hacer, tú? ¿Y ahora...? ¿Se puede subir por aquí? No, esto es donde nos echaron la arena. Pero parece ser que aquí ya no hay nada más que buscar. Vale. Pues vamos a continuar. Vamos a seguir. Espérate, 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 espérate. Espérate. Creo que lo tengo. Creo que sé por dónde hay que ir. Creo que sí. A ver. A ver si estoy... Acertada o no. Madre mía. Menuda carrera se está metiendo Kratos. ¿Para qué voy a hacer yo deporte si lo hace el todo por mí? A ver. Aquí. Y aquí. Atentos. Ostras, aquí hay algo. La puerta está cerrada y se puede abrir desde otro lugar. Vale. Kratos está poniendo... Me está poniendo cuadrada, Kratos. Sí, sí. Hola, hola. A ver. Cuidadín aquí. Aquí. A ver. Esta parte... En la que hay agua... Antes no nos podíamos colar. No nos podíamos meter. Pero ahora sí. Igual hay algo. O no. Ah, sí, 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 sí. Hay algo. La puerta parece cerrada. La puerta hay un hueco con forma de cráneo. Ostras, sí. ¿Qué hago yo aquí? Ah, mira. Aquí hay un pozo. Venga. Vamos para adentro. No sé si vamos bien por aquí, ¿eh? Yo creo que por aquí... A ver, no veo ningún monstruo. Pero también es verdad que vamos nadando. Y nadando no salen criaturas. No, no se le acaba el oxígeno. Porque tiene el poder de Posidón. Ostras, tú. Estuvimos por aquí. No, esto no me suena, ¿eh? Uy, no hay monstruos. Vamos mal. No. Sí. Igual sí vamos bien. Vamos bien. Vale. Tenemos aquí al Omega. Vale. A ver. Esto es un poco juego de tronos. Es una puerta de madera maciza con una cerradura grabada con la forma de un minotauro. O sea, se... Al final lo acaba enlazando todo. Primero. Tenemos a Poseidón. Poseidón es el padre de Teseo. Poseidón le manda un castigo a Minos. Que es un toro. Y ese toro... Tiene relaciones con su esposa Pasifae. Y aquí vemos... Una puerta de Minotauro. Así que... Kratos ahora mismo es Teseo. A ver. ¿Qué pasa aquí? Vale. Le das un golpe, pero no hace nada. Chachi. No hace nada. No. Vale. Pues nos tendremos que ir de aquí. Espera, espera. No, no, no. Espera, espera, espera. Espera, que aquí hay algo. Espera, espera. Aquí. Ostras. Aquí hay un punto de guardado. Eso significa que nos van a dar hasta en el carnet de identidad. Nos van a dar... Vamos, por todos lados. A ver. Sobreescribir los datos. Sí. O sea, que ahora se va a venir segundo boss. Me imagino que será el Minotauro. Si la primera fue una... Hidra. Del Hacendao. Pues ahora lo más probable es que tengamos un Minotauro. Está bien. Tenemos a Aracles por un lado y tenemos a Teseo por otro. Los viajes de los héroes. Ostras, tú. Ostras, el desafío de Hades. Ostras, tú. Pero esta representación de Hades es demasiado turbia. Qué guapo, ¿no? Hades, como digo, no recibía muchos cultos. Sí que había cultos, pero no demasiados. Porque... ¿Quién va? Eran temerosos. Tenían miedos, preocupaciones acerca de Hades. No, no, esto no lo voy a abrir. Esto no lo voy a abrir porque seguro que tengo... Buah. Aquí hay unas escaleras. Así que lo más probable es que toquen subir por estas escaleras. Bien. Además me hace mucha gracia porque vemos... Ánforas, vasijas de figuras negras y figuras rojas. Y eso significa que han pasado por este lado distintos tiempos. Primero, siglo VI. Espera, ¿te esto? Hades te desafía a realizar sacrificios de sangre en sus altares. Para que puedas pasar. Aceptas. Había sacrificios de sangre. Había sacrificios de sangre porque era... Ya sabéis que los sacrificios era una forma de comunicarse los dioses y los hombres. Y... Y también de hacer como sellos... Como de hospitalidad. Y había distintas maneras. No solamente nos quedamos en las hecatombes y los sacrificios de sangre. Sino que había 200.000 maneras de conocer los deseos de los dioses. En el caso de Hades, si se conoce que existió algún sacrificio. Sobre todo, por lo que tengo entendido. Esto sí que tengo que mirarlo bien. Pero de animales... Con tonos negros. O sea, animales negros. Gatos, perros, ovejas. Ostras. Vale. Tenemos un centauro. Que podría ser el hijo de Nefele e Ixion. Cuando Zeus, para saber si Ixion tenía... Pues... Ganas de hacer cosas raras. Con su mujer era. Lo engañó. Haciendo una especie de... De doble de su mujer. Con... Con la nube. Y de ahí nacieron los centauros. Cuidado, a ver. Que tuvieron un montón de follones. Que la figura del centauro es peculiar. Porque no dejan de ser jinetes. A ver. Aquí hay unos círculos que se están iluminando. Igual tengo... Igual tengo que matarlos aquí. Puede ser. Vale, sí. Hay que matarlos dentro del círculo. Solo para que sume el humo. Tres. Vale. Me falta... Me falta uno. Vale. Chachi. Vale. Entonces... Intuyo que aquí tiene que haber otro. Sí. Hay otro. Vale. Me falta el último. Vale. Julio. Qué pesado. Vale. 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 Perfecto. Se abrió la otra puerta. Chachi. Somos unos máquinas. Sí. A Ixio le hicieron sentirse como en una nube. Nunca mejor dicho. Sí, sí. Los centauros en el Gozo Guardian en un aspecto bastante de bacala, ¿eh? Del Mortal Kombat. Vale. Entonces, pienso que hay que volver a subir por aquí. Pero hay unas escaleras. Esperad un momento. Que al haber aquí unas escaleras igual hay algo que se nos escapa. Puede ser, ¿eh? Ah, no. No puedes ir avanzando. Está demasiado oscuro. Uh. Demasiado oscuro. Vale. Venga. Uy. A ver. Voy a coger esto. A ver. Pero por aquí no hay nada. Ostras, da miedo, ¿eh? Da pánico. Da muy mal rollo. ¡Ojo! Jefe de Keybox. Muchísimas... Muchísimas... Muchísimas gracias por otro mesecito más. Ya dos meses en la familia. Dos mesines apoyándonos. Muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo. Por la confianza depositada en nosotros. Pero qué mal rollo me está dando este señor, ¿eh? Muchísimas gracias. Qué ojito, cuidado. Estamos a dos espartanitos de llegar a los 750. Qué barbaridad. Qué locurote. Impresionante. No, aquí esto no hace nada. Hola, hola. Por aquí no hay nada. Por aquí no hay nada. Ah, espérate. Que puedes ir por aquí. Espérate. No, por aquí no puedo subir, ¿eh? Sí, hay un cornudo en el estanque. Bueno. Bueno, vamos a seguir por aquí. Y así eso... No, 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 no. Esto no hace nada. Vámonos. A ver, vamos aquí. Eh, eh. Vale, lo tenemos. Ostras, tú. Que es muy rojo esto, ¿eh? Se ve muy rojo. A ver. A ver qué vemos aquí. Por desde aquel lado se puede subir. Hombre, me imagino que igual tenemos que subir luego otra vez, ¿no? A ver. Esto hay que abrirlo. Vamos. Hombre, yo no sé si se puede... Ostras, espérate. Que estoy escuchando... Ostras, me he muerto. Ostras, me he muerto. Tengo que esperar a que sea... Sí, efectivamente. Tengo que hacerlo al revés. No me atrevo. Ostras, no me atrevo. No me atrevo. Hola, hola, hola. Mierdi, 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 mierdi. A ver. A ver. Una. Dos. Tres. Vale. A ver. Una. Dos. Mierdi, no llegué. Vale, sí, lo tenemos. Jopelines, de verdad. A ver. Una. Dos. Tres. Una. Pero es que no llego. ¿Por qué no llego? Si pego el sal... No, 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 no. A ver. Soy indecis. Si es que clarísimamente. Es que... Es que es eso. Que no sé. Estoy pegando el doble salto. Pero no sé... A ver. ¿Por qué no? No entiendo por qué no... Ah, vale. Más... Vale, vale. A ver. Claro, es verdad. Es que me adelanto demasiado. Demasiado. Vale. Vale, ahora lo tenía, pero no me dio tiempo. Fui demasiado rápida. Jope. Lamentable. Sí. A ver. Estos juegos como Luchartes, el Tomb Raider y demás ayudan un montón. Pero no lo entiendo. Es que voy muy rápido. Voy muy rápido. A ver. Siempre matas con algo, eh. No lo hace... No sé cómo me las apaño. A ver. Si estas cosas... Os prometo que lo hago yo fuera de street y me sale bien. Os lo prometo. Una, dos, tres. No lo entiendo. ¿Qué me pasa? Es que no es... Cuando se cierre por tercera vez, salta. Es uno, dos, tres. Pero no sé si me va a dar tiempo, eh. Déjame dudar de tu afirmación. A ver. Una, dos, tres. No lo entiendo. Vale. Es que si pongo carrerilla... Estás haciendo tu carnet de conducir. Y nosotros somos como el doctor con cara de malo que anda como tutor. A ver. A ver. Es que no sé por qué no le... Sí. Es que le doy muy rápido, eh. Sabía lo yo. Digo yo. Voy a quedarme atascada aquí. Uno de los jefes más difíciles. El suelo. Es como antes con... Es como antes con lo... Más... A ver. Me voy a pegar al borde. Y voy a hacer el doble salto más tarde. No entiendo, eh. A ver. Es que no debería haber problema. Las cornisas, el suelo, el... Es que no entiendo. A ver. A ver. No entiendo. No entiendo. Pero... Es que no me... Es que no sé por qué no llega. Es que sí. El doble salto lo pego muy rápido. Y esto te metes en una vorágine que adiós muy buenas. Es que no hay triple salto. Quiero llorar, eh. Ahora mismo sí que quiero llorar. Fue el salto con el golpe de hombro. No entiendo. Es que no sé. Es que es como es que no llega. Es que salta la segunda apertura. Pero con carrerilla. No, no. Hay que seguir. A ver. A ver. No entiendo. Es que no llega, eh. Porque no tendré que hacerlo con la voltereta o algo. Te lo juro. Es que... Ay. Es que me siento como muy lenta. Es que me siento como muy lenta. A ver. A ver. Vale. Yo creo que si mantengo la palanca apretada va a ir más rápido, eh. Vamos a ver. 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 No voy a poder, eh. Es que sin impulso lo vamos a sacar. Hasta que no te haces con el patrón del salto es que... A ver. A ver. Es que se queda nada. Es que no lo entiendo, la verdad, eh. Oye, y a medida que mueres mucho no se acerca a la plataforma o algo. Es que me he muerto como doscientas mil veces, eh. No, no, no. No, no. Eh, casi, casi, casi. Vale, está Vale, creo que sí, ¿eh? No, no, o sea Sí, sí, sí Está, está, está Ostras, tú, y ahora esto ¿Cómo narices paro yo esto? Bueno, me da igual, me da igual Ya, me da igual Ostras Vale Ostras ¿Cómo me voy a morir? Por vuestra culpa, ahora me vais listas Iguala, chaval Vale Oye, menos tonterías Me acabo de sentir súper mal Y súper mega inútil Intentando saltar eso Y no llegando De verdad, que lo sepáis, ¿eh? Ostras, tú, que aquí hay muchas cosas Aquí hay centauros, aquí hay de todo A ver Pero vamos a ver aquí ¿Qué tal gente hay o...? Vale Bueno, la que faltaba No hay... No hay nada A ver Hay algo aquí que nos digan No Que hay una formación Pero no hay nada más ¡Ay! Lo hay que celebrar, ¿eh? Hay que celebrar Mierdi ¿Qué acabo de hacer? No, no quería esto A esto Esto sí Es como un mini laberinto Claro Entonces el siguiente Es el minotauro El siguiente jefe Si esto es un laberinto Es el jefe de ese minotauro Vamos a celebrarlo ahí a tope, chavales Madre mía Madre mía Esto me ha salido a gloria Espérate ¡Hala! Todos para vuestras respectivas casas Venga A ver Que la furia de los dioses dirija tus espadas ¡Cállate, Atenea! Que podías venir a ayudar un poco Pero no voy a decir nada Pesa Madre mía Madre mía Qué pesados sois De verdad No hay quien nos Aguante A ver, venga Vale, aquí hay agua Julín, tú Espérate ¿Dónde está Dédalo? O el pazos ese A ver Aquí es donde habíamos llegado Y estaban todos Vale Vamos entonces a la manivela Aquí Vamos aquí Y vamos Ostras Es un ascensor Es un ascensor Mira, de momento Solo he jugado Al Gozo War 1 Al Chase of Olympus Al ascensión Y... El Chase of Olympus Me gustó mucho Pero creo que este es De momento O sea Todavía no me he terminado El Gozo War 1 Pero es que está muy guapo Hay momentos Verdes que sería como Dédalo Pero... Dédalo para los dioses A ver Aquí no se puede abrir Esta... Es un grabado De Granades Esta puerta No puede abrirse Desde aquí Aquí tampoco se puede Vale Esto parece que tiene La izquierda Pero no Vale Voy a ir Entonces Aquí hay una caja Ostras Tú Vale Hay enemigos No No Toma Ostras Vale Vale Me estoy mareando Un momento Vale Creo que tengo que hacer esto Vale Vale Bien Hades te exige Que mates a todos Los seres de laberinto Para poder salir Vale Vale Ya no los hemos hecho a todos ¿Cuánto nos queda? Vale Nos queda todavía alguno Vale Bien A ver ¿Dónde hay más? Amigo Sabía lo yo Sabía lo yo Que aquí había que mover algo O había que hacer algo Efectivamente Efectivamente Toma Toma Uy mierda Me ha pillado Viene más gente Viene más gente Venid Venid aquí Os voy a reventar a todos Vale Hecho Vale El uno Es el más difícil Y el más largo O sea ¿Me estáis diciendo Que este primero Es donde más voy a sufrir Y luego el Ghost of Sparta El dos El tres El cuatro Van a ser más sencillos ¿Me lo estáis diciendo En serio? Que buenísima Oye ¿Y el payaso este? Ala venga Bien Ya se abre Ya se abre Vamos Oh oh Pero Mira 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 lo que habíamos visto En el estanque Dios Pedazo Adominales Eh Ostras A ver Ostras Vale Intuyo Que tengo que subir Por aquí Ostras Tú Vale A ver A ver No No Soy Ostras Y como subo yo aquí ¿O? Aquí Vale O sea Tengo que saltar aquí No 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 tengo que A ver No 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 Espera No sé No sé No sé No sé No sé Que tengo que hacer A ver Vale A ver A ver Vale Esto lo Lo Vale Tiro de ello Vale A ver A ver Algo más hay que hacer Por aquí No tiene pinta A ver Espera Espera ¿Qué pasó ahí? Voy a guardar Voy a guardar Y Y Voy a subir A ver Hay unas plataformas Ahí arriba O sea Tengo que llegar A las plataformas Que hay aquí Y va a ser Imposible O sea O sea Va a ser imposible A ver Pero no entiendo Muy bien Ah vale Bien Chachi Está guapo Esto Eh Vale 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 Tengo que subirme Ahí arriba No Me voy Me tengo que subir Ahí arriba ¿Verdad? Interrumpimos Gozo War Para traer Kratos Jones A ver Yo veo aquí Unas plataformas Pero no sé Pero no sé Cómo llegar A esas plataformas Ostras Pero cómo se llega Allá arriba Bueno No subimos Vale Venga Nos vamos 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 Muere de Dios Muere Estos 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 Me caches Bueno Sabemos Que llegamos Venga A veces ¿Vale? A ver Estos Bast themselves strategies Estos Eng� Presentes Los Clos Estos Clos Estos 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 Últimos Estos 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 Me da la sensación De que no me muevo, eh Mierda Ostras, tú Esto no voy a poder abrirlo ahora, eh Salen muchas A ver Sé que puedo rodar Pero son manías, son costumbres Además si ruedo me giro Y no mola A mí lo que me da miedo son las plataformas esas Que tienen que servir para algo, eh Seguro Y me van a dar hasta en el carnet de conducir Seguro O sea, puedo Vale, voy a abrir las cajas, eh O sea, voy a abrir estas cajas Y luego voy a abrir esas puertas que salen ahí, eh A ver A ver qué dice aquí Ocho llevan a la muerte Uno a la salida La encontrarás antes de que te consuman las llamas de Hades ¿Cómo? No entiendo esto No sé qué tengo que hacer Pues sí que van a ser las puertas, eh Efectivamente Me estoy comiendo todas las bolas Efectivamente No da tiempo, eh Me voy a acabar muriendo Efectivamente No puedo Venga ya Si no estaba cerca de la bola Bueno, lo repito esto, eh No A ver A ver Ostras, tú ¿Tengo que repetir esto? Buah, chaval En serio Oh dios Venga ya Si no estaba ni cerca Venga Venga Odio esto, eh Lo odio Vale Tengo una duda Yo sé que no hago lo de las puertas estas Que tiene toda la pita de que lo tengo que hacer ¿Qué pasa? A ver Lo de las bolas no es difícil Pero A ver Es que no sé qué patrón siguen, eh A ver Vale Vale A la tercera van las juntas GM же Vestū Vale Vestum 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 ¡Odio este juego! ¡Dios! ¡Lo tenía! Vale ¡Mierde! Vale ¡Madre mía! Esto es horrible Que es que me queda poca vida ¡No puede ser! ¡No puede ser que...! ¡Este juego es horrible! Vale A ver Lo odio Lo odio Lo odio Lo odio Lo odio Lo odio Porque es que me cachis en la mar ¡Odio el juego! ¡De verdad! ¡No puede ser! 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 Vale 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 Ya está Vamos a ver Entonces Esto lo tenemos Yo espero que las primeras puertas no sean Porque Como sean las primeras puertas Vemos A ver La verdad que Es para decir Oye ¿Cuál es? ¿La de la izquierda? ¿La derecha? Vale La tercera de la izquierda De verdad Esto es un caos Vale Vamos a ver Venga Vámonos Tomar por saco Las primeras Paso de tocarlas Vámonos ¿Vámonos? 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 No puede ser tan lento De verdad En serio ¡Fua! ¡Me cago en la leche! ¡Fua! ¡Fua! Ağabey ¡Me cago en la leche! ¡Ah! ¡Este juego ha sacado Lo peor de mí! No puede ser No puede ser No puede ser ¡Uuuh! ¡Es esta! ¡Es esta! ¡Ah! ¡La hemos hecho! ¡La hemos hecho! Si es esta, ¿no? Me cago en la leche Este juego Saca lo peor de mí De verdad Lo siento muchísimo Por todos los cagamentos Que estoy echando Pero de verdad Me estaba estresando Una barbaridad De verdad Estaba 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 Loquísima Porque no era capaz Entre el sonido Y que me rozaban Y adiós Adiós muy buenas Horrible Horrible No tengo Para la ira A ver Me alegra Estar jugando A este Porque entonces Si se me quitan Las ganas De jugar Pues bueno A ver Que no me maten Los minotauros Eso es verdad Toma Toma Muere Mira Me tenéis hasta las narices Tú y tú y tú Venga Todos para vuestros Respectivos hogares Dejadme en paz Vale A ver Bien A ver Vale Será por aquí Ostras Tengo que matar A estos Tengo que matar A estos Ostras Espera Ostras No hay más cofres A ver Espérate Que necesito Magia Espera Voy mejor Por aquí Amigo Esto Si me gusta Esto Si Esto Si Ahí Está Sé que Tengo que fijarme En los Patrones De los Puzzles Pero tengo Muy poca Paciencia Me he dado cuenta Con los años De que tengo Menos paciencia Antes tenía mucha Ahora nada Ahora quiero Ahora sí Si hay un jefe Cuanto antes lo termine Y más rápido me da mejor Y eso es un problema Muy grave Muy grave Muy grave Muy grave Toma Hombre No 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 Si Si tengo que aprender A jugar Con calma Con tranquilidad Eso es verdad Soy consciente De que Tengo que cambiar Muchas cosas Y Y Y Hacía tiempo Que no No jugaba A videojuegos Así Y se nota Así que Muchas gracias Por Por darme La oportunidad De verdad Eh ¿Puedo tirarme aquí? Si Vale Mira Mira por ejemplo Lo de Protegerse Tengo que usar Más la ira Tengo que usar La espada De Artemisa A ver A mi el juego Me está encantando Me está encantando Pero Hay momentos En los que Uno se desespera Un poco Se desespera Porque dices Madre mía Se nota Al modo fácil Se nota Al modo fácil A ver Yo no Yo no soy masoquista Y juego al modo Dios Como todos vosotros Ostras Espérate Toma A vosotros Vale Es que el modo Dios Te matan de un golpe A ver A ver Vosotros me habéis Con pinta De jugar Al modo Dios No no Que va Que va De verdad Muchas gracias A todos Por los Follows De verdad Estoy flipando En los colores Y sé que es el juego De muchos de vosotros De vuestra infancia Es la saga De 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 vuestra Juventud Y me gusta Mucho Estar jugándola Y disfrutarla Con vosotros Y pido disculpas Pido perdón Por lo mala Que soy Tengo que hacer eso Si, si, si A ver Vale Se cierran Las puertas Se abren las puertas Vale Perfecto Vale Fantástico Entonces Solo tenemos Que ir por aquí Ay Oye Pero al final Conseguimos Ostras Espérate Y ahora Habrá que ir por aquí Me imagino Que será por este lado Ostras Otra vez Otro laberinto A ver Oye La parte de saltar Era la más difícil Del juego Ostras A ver Por donde hay que ir ahora Espérate Que aquí hay premio Vale Bien Claro Los juegos están Para disfrutarlos Para pasarlo bien Y a mi lo que me gusta De jugar Del Gozo War Es estar aprendiendo Con vosotros Estar aprendiendo Un montón de cositas Y jope Que yo soy La peor jugadora Del mundo mundial Pero ver tantísimo Cariño A mi me emociona Me emociona Si Uff A ver La cámara de ave Seguimos Venga Vamos a jugar Un ratito más Vamos a jugar Cinco minutinos más A ver Vamos allá Ostras Estás tú No se puede ir Por aquí Ostras Si que tengo que hacer Yo ahora Uff No Por el lateral No se puede Dejo No 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 Hay que ir por la isla Sabía lo yo Vale Vale Sí O sea Vale 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 No Tengo que esperar A que pase Vale Vale Estupendo Vale Guay A ver Ostras Vale Ostras No hay que Vale Eh Hay que hacer una cosa Eh No hay que pensar No hay que pensar Y a tomar por saco No hay que pensar Ostras Pero saltarla Tú me ves con aspecto De saltar Ostras ¿Tú y ahora? Vale No hay que pensar Hay que ir a la izquierda ¿No? Vale Voy a ir a la izquierda Vale 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 Yo es que no voy a saltar Hay que saltar Si o si Me cachis en la mar No es por este lado Es por el otro Vale Uy Vale Vale ¿Y ahora? Madre de Dios Vale 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 Ya pues me podía haber dejado esto Oye pues no salta No salta eh No salta A ver Si salto No se yo Si salto Ah pues si Efectivamente Ojo eh Y ahora He cogido un cofre Me cachis en la mar Lo teníamos A ver A ver Venga va Vale Vale a ver Si saltar es menos complicado eh Si saltar es menos complicado Mierda A ver A ver Vale Es que una vez que te caes Olvídate Un recopilatorio de muertes No quiero eh A ver Último intento A ver Vale Paso de los cofres Vale Vale Venga A ver Pero vamos bien por aquí, ¿no? A ver Me cachis en la mar Venga, va Venga A ver, se puede Bien Esto lo tenemos Hoy voy a soñar con cuchillas De verdad A ver A ver Íbamos bien al principio, ¿eh? Yo iba motivada Iba animada Pero una vez que te caes Ya Sabía lo yo Tengo que quedarme en el sitio Oh Vale, ya está Ya está hecho Venga Vamos La última A ver Oh, Dios mío Ah A ver Es que una vez que te caes Olvídate A ver Es que Ahora sí que me estoy empezando a cabrear un poco Ahora me estoy empezando a cabrear un poco No voy a cortar nada No voy a cortar nada Vais a ver lo que sufrí en este juego Todos Los que estéis en Twitch Como los que estéis en Youtube Vais a ver Cómo sufro Me cachis en la mar Aunque este podía ser el último juego Así disfrutaría de la saga Sin problemas Sin pensar en que voy a morir 44 millones de veces Claro No se puede quedar Colgado Soy imbécil Sabe a lo yo Tienes que quedarte parada Por favor Tienes que quedarte parada A ver No voy a coger ningún cofre No voy a coger ningún cofre Además Me tenso Chavales Me pongo nerviosa Buah Que me decís que hay cosas más complicadas aún Bueno Bueno Pues es que esto No debería haberme muerto Pero bueno A ver Es que sí que esto es fácil Madre de Dios Vale Vale Me acabo de marear un montón Vale Vale Es por ahí Acabo de liarla La verdad A tomar por saco Era la tirolesa Era la tirolesa ¿No? Era la tirolesa Y nos agarró Vale Ah bueno Mira Han sido buenas personas A ver Hay un montón de cofres aquí Madre mía Tengo un fantasma en casa Tengo un fantasma en casa Ahora me piro por aquí ¿Verdad? ¿Verdad? Buah 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 ¿Voy bien por aquí? Buah 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 Lo hemos hecho ¿Esto qué es? Vale R2 Vamos 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 Venga Va A ver Ostras 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 El minotauro Vale Venga Vamos Y ahora ¿Por dónde tengo que ir? Tengo que saltar ahí Ah no A ver Bueno Debería haber Debería haber terminado Hace 20 minutos Pero es que está esto Está esto ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? A ver Voy a guardar Efectivamente Hay que guardar la partida Pero no sé dónde está el minotauro A ver Si Venga No 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 Vamos a por el minotauro Vamos a intentar ir a por el minotauro A ver Yo digo que es minotauro Y que igual luego me decís Mira Lenina De minotauro nada Te va a tocar jugar contra grande Pero me da la sensación de que no A ver A ver A ver Aquí había que dar un golpe ¿No? Bien Pues no Pues no Pues no sé lo que tengo que hacer Tengo que volver a darle otro A ver Voy a dar un golpe a la puerta A ver Ostras A ver A ver A mí me gustaría Si tenemos a Batman por aquí Que nos apague todas las luces Que nos apague Ostras Ostras Este es el minotauro Con un montón de objetos Hechos por Hefesto Sabéis que Hefesto Era el diseñador de los dioses Hizo el cinturón de Afrodita La égida de Zeus Las sandalias de Hermes Y que me voy a morir Probablemente Lo sabe Esto Lo acabo de malgastar ¿Esto qué es? Espera Se me ocurre una cosa Espera Quita falla Bicho El modo fácil Es muy fácil Me siento hasta mal Vale ¿Qué pasa ahí? Vale Espera Espera Tengo que darle Al círculo No, no Espera Espera Una cosa Ah, no Ostras Me come Vale A ver ¿Cómo? ¿Cómo? Mierda Vale Vale Es que lo hago demasiado rápido A ver A ver A ver A ver A ver A ver Repetimos Oye Que le estoy dando Al circulito A ver A ver Es que Creo que le doy Muchas vueltas A ver A ver A ver Se puede A ver Se puede Eso lo me dio Vale 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 Es que llega un momento En que va muy rápido ¿Eh? A ver Puedo hacerlo Puedo hacerlo Puedo hacerlo con el arriba Abajo Cierto A ver No Mejor el joystick Mejor el joystick Oye Oye Podían ponerme A B B B A No X O B Si le estoy dando Y no se puede morir De aburrimiento Vale Vale Si Vale Quiero que se muera De aburrimiento No se muere Pero A ver Que asco Es verdad Lo de los yestres A ver Y es todo Arriba Abajo Ve Pero si le estoy dando No lo entiendo Yo creo que este juego Me odia O algo ¿Eh? A ver A ver Podría Pero si le estoy dando No lo sé No lo sé Me da pena Y también Minotauro A ver Bien Bien Vale 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 Intuyo Que está esto No Vale 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 Repetimos Venga ya Si le habías dado al revés Estoy empezando desde el principio O no No, no Venga ya Si le volví a dar O sea Estoy empezando de nuevo Joder Y se puso a llorar El pobre toro de aburrimiento Si esto no es difícil Pero no sé Venga ya Venga ya Ah si A ver A ver La cosa está chunga Porque no sé por qué motivo No me pilla los controles No me pilla ya No me pilla ya ¿Por qué no va esto? Vale, ahora sí Vale, 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 vale A ver Ahí me confundí, ahí sí que me confundí Venga ya No puede ser, eh A ver Pero si le di No lo entiendo este juego, de verdad No lo entiendo porque le estoy dando A la flecha De verdad le estoy dando, eh Sí, sé dónde está el joystick, pero No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Vale Vale, está Otro Vale Por favor Que me salgan El triángulo, el círculo y demás No entiendo No entiendo Ostras Y esto va por vosotros, chavales No, mierda Mierda ¿Otro tronco? 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 Bueno, pues ya está Bueno, pues eso, amigos Que ya está O sea, ahora ya Bueno, pues Está muy bien Bueno, me he muerto Numerosa, a ver, en el minotauro No me he muerto Pero, ostras tú, igual me muero aquí Bueno, vamos Ya vamos a dejarlo aquí A ver si encontramos un punto de guardado Porque Madre mía Ostris Que sepáis Que el modo fácil Es súper mega fácil Bueno, pues nada Aquí lo vamos a dejar Ay El toro de Falaris Mira, de verdad Uah Que tensión Pero mira Hemos hecho el segundo jefe Lo hemos terminado Espero que os haya gustado El vídeo Si así ha sido Si no os ha gustado No pasa nada Casi dos horas En las cuales Me he muerto Numerosas veces Pero nos vemos muy pronto Hasta luego Una vez eu he muerto Yaaa Ok No Ya